Gracias por estar aquí en esta tercera conferencia del ciclo Mujeres Artistas en el Prado, el siglo XIX y el tránsito a la modernidad. Es una alegría constatar que hay personas que ya vais viniendo a todas las conferencias porque esto es un ciclo. Tratamos de contar algo en conjunto, no solo abordar artistas de manera individual, sino ubicarlas en un contexto y en una historia que entendemos común. Así que, aunque no estéis pudiendo venir, sabéis que también van a estar colgadas en Internet y ojalá puedan ser visionadas en su conjunto. Por eso, en la línea de este ciclo, hemos tenido ya dos jornadas que han sido más bien introductorias. Con Mireia Ferrer, el día 8, conocimos las oportunidades de formación y de poder viajar y estar temporadas en el extranjero que tuvieron las artistas españolas, especialmente en las décadas finales del siglo XIX. El pasado sábado, Ángeles Caso nos mostró la diversidad de las creaciones de las mujeres en ese tiempo, a veces simplificada o estereotipada, y lo constató a través de una genealogía que nos llevó desde Artemisia Gentileschi, se fue un poco más atrás, hasta la Puerta de las Vanguardias. Hecha esta mirada general, hoy comenzamos a profundizar en algunas autoras y, siguiendo un orden cronológico, serán las románticas y, específicamente o especialmente, Teresa Nicolau Parodi, por donde empecemos. De ella tenemos aquí, en el Museo del Prado, una miniatura, en la vitrina de miniaturas que está en la sala 62, y también un retrato de ella que le hizo su maestro Vicente López. Dice Carolina Miguel Arroyo, nuestra ponente de hoy, que están muy poco estudiadas las autoras del romanticismo, que la investigación y el conocimiento sobre ellas es escaso. Con esta conferencia, que ahora presentamos, queremos ir contribuyendo a saldar esa deuda. Carolina Miguel es directora del Museo Nacional del Romanticismo, un museo que no está lejos de aquí, seguro que lo conocéis. Lleva allí desde el año 2010, primero fue responsable del Departamento de Colecciones, y cuando había sacado la oposición de cuando ingresó en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Como digo, ahora es la directora. Es licenciada en Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca y máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación en Historia del Arte por la UNED. Ha coordinado diversos proyectos de catalogación y digitalización de fondos museográficos, ha impartido conferencias y cursos dentro del ámbito de su especialidad y ha publicado estudios artísticos especialmente relacionados con el romanticismo. Asimismo, ha comisariado diversas exposiciones. Entre ellas, y nos confesaba hace poco que es su favorita y su ámbito preferido de estudio, la que llamó Teje el cabello una historia, el peinado en el romanticismo, cuyo catálogo es fruto de esa investigación que hasta entonces era inédita en nuestro país y que aún continúa. No había un perfil más adecuado para hablar de Teresa Nicolau Parodi y las pintoras románticas del Prado que el de Carolina, así que gracias por acceder a nuestra propuesta. Estamos deseando saber más sobre estas autoras y este tiempo que también conoces. Muchas gracias, Encina. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañáis esta tarde. Para mí es un honor enorme estar aquí y se lo tengo que agradecer a Encina, pero también al Museo del Prado y al Centro de Estudios, sin cuya labor este tipo de acciones y actividades no serían posibles. La historia que quiero contar hoy es una historia que está llena de silencios, de vacíos, de documentación que no existe o que es muy escasa, de referencias que nos llevan a puntos muertos. Y, sin embargo, creo por eso que es una historia absolutamente necesaria. Si lo que queremos completar, hablando en términos artísticos, ese dibujo, que hoy solo es un bosquejo, de lo que fue la práctica artística en el romanticismo. Práctica que, aunque hoy no lo visualicemos de esa manera, compartieron hombres y mujeres. El título de esta conferencia es Teresa Nicolau Parodi y las pintoras románticas del Prado, las artistas románticas del Prado. ¿Por qué elegir a Teresa Nicolau y no a otras? ¿Por qué centrarnos en su figura? Hemos elegido a esta artista, ya que es una de las pocas de la época cuyo retrato cuelga hoy junto a sus compañeros de profesión en la sala 62A de esta institución y que lleva una remodelación que lleva no demasiados meses y que la pone en el centro del trabajo artístico de ese momento. Le pone el foco dentro de una sociedad en la que antes no estaba representada. En esa sala solo les traigo esta pared, ven que está en el centro, en la parte superior. En esa sala hay cinco mujeres artistas y de ellas solo hay una del romanticismo, Teresa Nicolau Parodi. Este retrato de Teresa, del que luego hablaremos más en profundidad, ha estado expuesto al público desde 1924, ya que fue depositado por el Museo del Prado en el entonces Museo Romántico y Museo del Romanticismo. No sé si alcanzan a verlo, estaría aquí, al lado de la puerta. Y he reflexionado mucho, porque ha sido mi compañera de trabajo durante muchos años, que hemos estado las dos en el museo. He reflexionado mucho porque creo que es una de las artistas, quizá, de las artistas y de los artistas románticos, que quizá han estado expuestos más años. Y, sin embargo, ¿qué sabemos de Teresa Nicolau Parodi? Muy probablemente no les suene. Esperemos que, gracias a esa remodelación de la sala y que gracias también a este tipo de iniciativas, pues poco a poco vayamos poniendo nuestro granito de arena para cambiar esa cuestión. Pero, además, es que Teresa Nicolau es una buena elección, porque, a través de ella o con la excusa de ella, podemos analizar una serie de cuestiones que fueron fundamentales para entender la invisibilización de la mujer en el siglo XIX en el terreno artístico. Y por qué hablaba de esa falta de información y de ese vacío. ¿Por qué no hay otras pintoras románticas colgadas en esa pared junto a Teresa? Porque no es que no estén en el Prado, es que no están en las instituciones. ¿Y por qué todas esas artistas de su generación se han quedado fuera del canon? Algo fundamental para que los que sigan estudiando historia del arte puedan recuperar aquellas figuras. Así que, muchas veces, lo poco que conocemos de esas artistas es puramente testimonial. Como poco conocemos de Teresa, aunque en este caso un poquito más. Lo que sí que no conocemos es prácticamente su obra. Las miniaturas, las obras que les he traído, es lo que se conoce y alguna mención más, pero no hay otros ejemplos que sepamos realizados de su mano, que estén firmadas. Lo cual nos habla de que hay una pérdida en un momento dado, hay una pérdida entre lo que está produciéndose y lo que ha llegado a nosotros. Y esa pérdida se produce mucho dentro de la producción femenina, que es una cuestión que deberíamos reflexionar. Pues bien, una de las primeras semblanzas que tenemos de esta artista es la que realizó Manuel Osorio y Bernard, que fue un célebre periodista y escritor español y que publicó una de las obras fundamentales de la época, la Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX. Este autor, y como bien me apuntó Carlos Navarro, es muy hostil a la normalización de las mujeres como artistas. En esta obra, define a Teresa como pintora miniaturista de afición. Término que vamos a analizar en profundidad, porque yo creo que lo requiere, y con el que define también a la mayor parte de las mujeres que recogen su obra. Les pongo aquí un ejemplo, estos son extractos de esa Galería Biográfica, son todos ejemplos de mujeres artistas. Verán, si se fijan, si consiguen leerlo, no sé si es legible, que muchas de ellas se presentaron a exposiciones nacionales, que muchas de ellas ganaron premios, que muchas de ellas tuvieron menciones, y sin embargo, son aficionadas meramente. Pues bien, de Teresa sabemos que comenzó con la pintura al óleo, pero, y dice Osorio, pronto sustituyó este género por la miniatura como más adecuado y propio de la mujer. Claro, aquí yo me hago otra reflexión. ¿Es que hay géneros para hombres y géneros para mujeres? ¿Las manos no pueden pintar igual, seamos una mujer, seamos un hombre? La señora Nicolau, además, había, dice él, concurrido a diferentes exposiciones públicas, alcanzando premios y menciones honoríficas, así como los elogios más entusiastas de la crítica. En todas ellas se ha presentado como simple aficionada, pudiendo con justicia ostentar el nombre de profesora. ¿Se había presentado ella como simple aficionada o le habían presentado como simple aficionada? ¿O era la única manera en la que podía concurrir a estas exposiciones? Esto, además, tiene más retranca, si cabe, cuando dice, además, que tiene el nivel como para ser profesora. Entonces, ¿en qué momento estamos poniendo una afición al mismo rango que una profesión? De hecho, el que estas mujeres expusieran, como ya expuso Mireia Ferrer en la primera de estas ponencias del ciclo, era un paso indispensable para hacer una carrera profesional, carrera profesional que estas artistas, por lo que yo creo que ya están intuyendo, no tuvieron. Ella alcanzó el reconocimiento de las Academias de San Fernando de Madrid y de San Carlos de Valencia, que le concedieron cuando solo tenía 20 años, luego volveremos a esto, el título de Académica de Mérito. Acaba diciendo Osorio y Bernard, no es tan general, por desgracia, en nuestra patria que las señoras sobresalgan en las artes para que dejemos de hacer mención muy especial de la señora Nicolau. También es cierto que no necesita dicha señora nuestros humildes elogios, pues los trabajos que ha terminado constituyen sus mejores títulos. A quien haya leído la obra de Osorio o haya mirado algunas de las semblanzas, le chocará el cariño, no es cariño, pero que sí que la trata con un cierto respeto, cuando a otras pintoras femeninas, desde luego, no les hace unos elogios tan buenos, digamos. Pero, aún así, esto lo escribe entre 1868 y 69, cuando Teresa ya ha tenido un reconocimiento muy especial, porque ella ha expuesto en una de las exposiciones nacionales, luego veremos esta parte con calma, pero ahora es para que vean esta idea. Ella ya ha expuesto en una exposición nacional, la Junta de las Bellas Artes ha seleccionado una de sus obras para que se compren junto a otras 39 obras y se lleve al Museo Nacional, que era este. Es decir, un artista que ha expuesto en una exposición nacional, cuya obra se ha elegido, entre otras 400, para ser comprada, para venir a esta institución, sigue siendo una pintora aficionada. Hay que entender que este término, si lo queremos ver en profundidad, hay que entender que estamos en un lenguaje del siglo XIX y que, en este momento, este término, este adjetivo, está construido en torno a un sentido de clase o eso es lo que quieren hacer sentir a esas señoritas, ya que, al decir que eran pintoras aficionadas, estaban queriendo decir que eran mujeres de clase alta, con una economía solvente, entonces que no necesitaban trabajar no solo en la pintura, sino en ninguna otra cuestión. Es decir, que sí que podían practicar la pintura solo por divertimento, pero nunca por necesidad. De esta manera, al calificar a una señora de pintora de afición, se le estaba reconociendo un estatus, una jerarquía. Podría parecer, a priori, un elogio si no fuera que, como vemos, les estaba dejando fuera de toda la práctica artística. Como decía, Osorio recoge una serie de pintoras de afición y muchas de ellas han concurrido a exposiciones, han concurrido a eventos, han tenido menciones honoríficas, han ganado premios, han hecho ventas importantes. ¿Por qué entonces no nos vale esta cuestión del término de aficionada? Porque no solo hay que leer el término aficionada en término de clase, sino también de género. Y es aquí donde le podemos sacar más miga, ya que sí que va a explicar esas limitaciones que van a tener las mujeres en la práctica artística, porque se las está dejando en un lugar secundario. No son artistas de verdad. Y tiene, por tanto, una connotación peyorativa y un poco condescendiente. El primer paso para que alguien pudiera ejercer, no en la práctica artística, sino cualquier otra profesión, es lógicamente la formación. Claro, ¿qué pasa cuando no hay lugares donde formarse? En España, la academia estaba vetada a las mujeres. No podían asistir a las clases y aunque tuvieran un nivel elevadísimo, tampoco podrían hacerlo como profesoras. Solo les dejaban esta parte de ser nombradas académicas de mérito. Para ello, presentaban un memorial, presentaban una obra y la Junta valoraba si tenían que tener ese reconocimiento o no. ¿Qué les daba ese título? Nada. Nada, porque tampoco ese título les favorecía una entrada a la academia. Seguían teniendo vetada esa entrada. Para que se fijen un poco en los datos, en el reino de Carlos IV, en el reinado, perdón, obtuvieron este reconocimiento únicamente cuatro mujeres y 19 durante los primeros años de Fernando VII. Y eran todas ellas de la aristocracia, como por ejemplo Tomása Palafox, la marquesa de Villafranca, que vemos en este lienzo del Museo del Prado pintando a su marido. Hay que decir también en descargo de Osorio y de todos aquellos que utilizaban el término de afición que no se usó solamente para las mujeres, también para los hombres. Pero claro, la diferencia era que se usaba para los hombres que sí que tenían una carrera prestigiosa en cualquier otra profesión. Por ejemplo, el propio marido de Teresa Nicolau, Antonio Rotondo, y del que luego hablaremos con más calma, aparecía en esta obra como pintor aficionado. Pero claro, es que él era el dentista de cámara de su majestad. Con lo cual, efectivamente, la pintura no era más que un divertimiento o algo que, aunque pudiera tener nivel o no lo tuviera, hacía no como profesión. Quizá conozcan unas publicaciones que tuvieron mucho predicamento a mitad del siglo XIX y que se basaban en una francesa que se llamó Los franceses pintados por sí mismos. Bueno, pues en España se hizo una copia o un homenaje, como dirían ahora los jóvenes, que se llamó Los españoles pintados por sí mismos y que se publicó entre 1843 y 1844 y en el que participaron plumas del nivel de Bretón de los Herreros, el duque de Rivas, mesoneros romanos o Antonio Flores, que para quien no le conozca era como uno de los grandes cronistas de la España de mediados del XIX. Estos tomos tenían lo que se llamaron unos cuadros de costumbres con pequeños artículos que recorrían un poco la sociedad española a base de los tipos y arquetipos de la misma, con referencias, por ejemplo, al barbero, el calesero, la gitana, el cesante, y estaban escritos en tono de humor y con muchas ilustraciones. El éxito de esta publicación hizo que pronto surgieran otras de semejante contenido como, por ejemplo, los niños pintados por sí mismos o las españolas pintadas por los españoles en la que nos vamos a detener. Esta se publicó en dos tomos entre 1871 y 1872. Es decir, es un poco más tardío al periodo en el que nos vamos a mover, pero me sirve precisamente para ponerlo de ejemplo porque todavía en esas fechas la idea de la mujer, la idea que se tenía de la mujer era la misma que había a principios del siglo. El tono general de estas visiones se alejaba de esa ironía fina y más graciosa para ser en algunos momentos despectivo, condescendiente o incluso risible. Les voy a leer algunos de los títulos que llevaban esos cuadros de costumbres como, por ejemplo, La pobre vergonzante, La bonita y no más, La vieja verde, las que se pintan y en ese catálogo de descarriadas no podía faltar la aficionada. La historia de la aficionada que estaba firmada por Sánchez Pérez relataba como un día estaba en un café esperando a un amigo que no llegaba y se pone a escuchar una conversación de la mesa de al lado en la que unos jóvenes están compartiendo una fiesta y se da cuenta de que están en una despedida de la soltería y que el novio en un momento dado dice que se va a casar con una aficionada. Imagínense el terror del resto de amigos al oír esta afirmación y acto seguido empiezan a contarle todos los horrores que le va a pasar por casarse con una aficionada de la que conocen muchos ejemplos. Uno habla de que tuvo una novia aficionada al canto, otro de que su hermana se aficionó a las letras y otro de que había tenido citas con una joven que era aficionada a la pintura. La describe como una chica absolutamente irascible, como una loca que va corriendo por aquí por el paseo del Prado para venir a hacer copias a esta casa y que cuando no puede hacerlas las hace en su casa y que se enfada cuando nadie entiende esos garabatos porque no tienen forma humana. Y dice el joven casadero basta, me salto unas palabras, pero hay y es justo confesarlo otra clase de aficionadas que vosotros no conocéis y que conocen pocos por lo mismo que no se exhiben ni anhelan brillar ni buscar aplausos. Estas, lejos de ser un martirio, constituyen la alegría de su familia y hacen el encanto de su hogar. Modesta sin afectación porque conocen la dificultad del arte a que rinden culto y al que consagran ratos de descanso y desparcimiento ni ocultan su habilidad ni la pasean de casa en casa. Y bien aquí ya el remate. La afición es entonces un adorno más en la mujer y tiene muchas probabilidades de llegar a ser una virtud como fuente inagotable de buenos sentimientos y de dulzura de carácter. A esta clase de aficionadas creo pertenece la mujer que será mi esposa. Y es ahí, es en ese contexto en el que tenemos que entender a qué se refieren en el siglo XIX con el término aficionada porque lo que están hablando es de una mujer que tiene un que hacer primario que es cuidar de su hogar, cuidar de su casa, cuidar de los hijos y dedicar el tiempo que les sobre no otro a la pintura. Este hecho y otros habían producido un retroceso en las libertades de las mujeres que habían socialmente habían tenido más libertad en el siglo XVIII. En el siglo XIX las van a envolver en una jaula de oro y como dijo el otro día Ángel Escalso con el agravante de que esa jaula va a estar decorada con lazos para que eso no se note. Efectivamente la supeditación de las mujeres primero al padre y después al marido era absoluta. En este contexto la educación era efectivamente simplemente un adorno. Pues bien, para ver hasta qué punto el ejemplo de Teresa Nicolau encajaba en ese estereotipo se publicó en 1907 gracias a Quintero Atauri unos apuntes biográficos que además han servido para estudiar la figura de esta pintora y han sido la base de todos los estudios que se han hecho después y dice de ella Pertenecía a familia acomodada y cortesana no animándole para aprender el deseo de lucro ni la necesidad sino el amor al arte al trabajo en ella característico aprovechando siempre los momentos que sus obligaciones familiares y de sociedad le dejaban libres para dedicarlos a la pintura o a las investigaciones históricas. vemos como ella tiene un quehacer primario y la pintura o cualquier otra cuestión debe estar solo como algo de los ratos libres dice además cariñosa y excelente mujer de su casa y quiero hacer aquí una puntilla porque mujer de su casa lo escribe en cursiva educó con esmero a sus dos hijos Adriano y Emilio es decir para entender que es una pintora aficionada hay que hablar de cuestiones de clase de coro y devoción familiar y es muy frecuente además que se hablara de las mujeres que se apartan de esa vía porque quieren llevar una profesión y son completamente ridiculizadas en numerosos escritos muchos de ellos escritos precisamente por mujeres esta semblanza que hizo Quintero Tauri de Teresa Parodi compartía publicación con otra mirada esta vez hacia María Teresa Menx que fue una importantísima pintora del siglo XVIII y que aquí está autorretratando a su padre el pintor de cámara Antón Rafael Menx perdón bien pues sin querer quitar mérito a que Quintero dedicara una biografía a estas dos artistas él vuelve a decir vuelve a justificar no se lo voy a leer entero pero él vuelve a justificar el por qué elige a la mujer y al final habla de que las mujeres tienen que darse cuenta de cuáles son sus obligaciones y no inmescuirse en cosas ajenas y de cómo estas dos artistas sí que han sabido hacer esa 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 adaptación del arte a su familia y acaba una de las frases dice ambas fueron bellas también es muy importante describir a todas las artistas como bellas encantadoras dulces ojo que serán adjetivos que veremos en la prensa y en los escritos no sólo referidos a las jóvenes sino también a sus trabajos fueron las dos excelentes pintoras y poseían varios idiomas tenían amor por la historia y su modestia superaba los conocimientos pero lo importante era que les quedó cariño o sea les quedó perdón les quedó tiempo para instruirse sólidamente teniendo que dedicarse a la familia claro ¿dónde se podían formar estas mujeres que apenas tenían tiempo para ello? durante el siglo XIX apenas hubo lugares en España para que pudieran hacerlo salvo que tuvieran la suerte de tenerlo en el entorno familiar o como en el caso de Parodi veremos de tener contactos que les pudieran granjear el contactar con un buen profesor ya se ha hablado en las dos charlas anteriores que no fue hasta 1878 cuando se abre la Escuela Especial de Pintura Escultura y Grabado es decir hasta el último tercio del siglo las mujeres no pudieron estudiar pintura en España de una forma arreglada la única salvedad fueron unas escuelas que se llamaron y también el nombre nos da un poco idea de por dónde iban escuelas de dibujo y adorno para niñas que dependían de la academia y que se abrieron en 1819 tenían dos sedes una en el convento de la Merced y otra en la calle Fuencarral era por supuesto una enseñanza segregada porque no era decoroso juntar a las niñas con los niños y en realidad estaban dedicadas a jóvenes de extracción humilde porque no se les no se les trataba de educar como artistas sino se les trataba de inculcar conocimientos en el dibujo para que luego lo pudieran llevar a otras labores como el bordado como la decoración de abanicos como la manufactura de trajes etcétera y que eso les diera una manera de ganarse la vida honradamente así que no podemos extrañar que como dijo Ángeles Caso puede que muchas de estas pintoras fueran mediocres pero es que no se les dejó no serlo en este sentido es muy importante la reflexión que hace Estrella de Diego en una obra que es fundamental para quienes trabajamos este periodo que es la mujer y la pintura del siglo XIX española ella señala que no podemos juzgar la pintura solo en base a criterios de calidad puesto que las artistas estuvieron sujetas a condiciones de producción totalmente distintas en el caso de Teresa Nicolau como ya avanzábamos su posición social le permitió acceder a otro tipo de formación ella nace en Madrid en la calle Santa María en 1817 su padre que es este que vemos Isidro Nicolau era secretario honorífico del rey y estuvo en el exilio en Roma con Madrazo, Rivera y el resto de artistas españoles Madrazo además agradezco este dato a Carlos Navarro le utilizaría como modelo de brazos para algunas de sus figuras aquí le vemos retratado por él será además oficial mayor del parte de Madrid y la madre también venía de una buena familia porque Concepción Parodi era la hija del cónsul general de las dos Sicilias es decir no estamos hablando de una familia que no tuviera posibilidad cuya hija hubiera tenido que ir a una de estas escuelas de adorno eligen además a uno de los mejores pintores si no el mejor del momento para que instruya a su hija que no es otro que Vicente López Vicente fue el pintor de cámara de Carlos IV Fernando VII y posteriormente de Isabel II este museo en el que nos encontramos atesora algunas de las obras maestras del artista que les invito a que observen con detenimiento porque son referentes de la pintura es el autor además del retrato de Teresa Nicolau que hemos visto al principio para entender la formación que ésta pudo recibir de mano de su maestro es muy interesante detenernos un poco en él porque él nace en 1772 en Valencia y comienza su formación en la Academia de San Carlos de esta ciudad y ya pronto destaca como dibujante y colorista viene a Madrid entra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando al tiempo que le van encargando cada vez más retratos porque la calidad que él consigue realmente llama la atención de la aristocracia más importante y también de Fernando VII que le hace llamar en 1914 y posteriormente le nombrará primer pintor de cámara su carrera artística es muy larga porque como decíamos llega a trabajar incluso con Isabel II pero nunca deja de lado esos preceptos ilustrados en los que él se ha formado y que son precisamente en los que forma a Teresa Nicolau esto va a hacer que en los últimos años de su carrera sí que es verdad que él tenga un poco de dificultad para adaptarse a las nuevas modas digamos a las nuevas estéticas del romanticismo que le quedan ya en lejanas sabemos que tuvo un número muy elevado de discípulos por su taller pasaron algunos de los pintores más importantes de la época como José Ribelles o el propio Bernardo López su hijo quien le retrata en este cuadro que pueden ver en la misma sala que está el de Teresa Nicolau y que a mí me parece precioso porque maestro y discípula se han reencontrado era un profesor digamos a la vieja usanza en el sentido de que se preocupaba muchísimo de que sus discípulos porque no eran solamente alumnos eran discípulos llegaran a tener buenos empleos tuvieran una buena profesión supieran desarrollar sus encargos con solvencia etcétera y en ese sentido tenemos que pensar que a Teresa la está formando no para ser una pintora de adorno no para ser una pintora de afición sino para ser una artista este retrato de Teresa Nicolau que les hemos enseñado ya en varias ocasiones lo pinta en 1844 y no está pintando a una artista está pintando a una joven está pintando a una amiga no sé si captan esa sensación de emoción de cariño contenido de dulzura que hay en el rostro de Teresa parece ser que no es el único retrato que haga de ella aunque del otro que tenemos solo se conserva este fotograbado que lo reproduce Quintero Atauri y que según este autor está posando con su hijo Emilio esto no es posible porque Vicente López fallece en 1850 y Emilio nace en 1854 con lo que es más que probable que se trate del primer hijo de Adriano sea como fuere hay aquí un juego de retratos de amistad que ella le devuelve con esta miniatura que les traigo y que es una maravilla les puede quizá chocar un poco por el tono azulado del rostro pero esto es una cuestión de cómo es este tipo de objetos la miniatura el pigmento azul efectivamente se utilizaba para hacer las carnaciones de la piel como saben el marfil es traslúcido si se corta en láminas muy finas como eran las que se utilizaban en estas piezas y normalmente para la carnación se aprovechaba esa cualidad de transparencia para no agregar demasiados toques de vermellón que podían solucionarse por ejemplo poniendo una lámina de talco rojo debajo es muy posible que veamos este azulado ahora porque se ha perdido precisamente esa lámina de talco quitando esta cuestión se trata de una miniatura de gran calidad en el que ella sí que muestra a su maestro con el lápiz en la mano aunque también le pone con todas las condecoraciones que le han ido dando a lo largo de su vida sabemos también que Teresa no fue la única alumna de López formó por ejemplo a la reina Isabel de Braganza y a su hermana Francisca de Asís así como a esta otra autora que les traigo María Micaela Nesbitt otra interesante pintora que por supuesto Osorio también califica como pintora de afición es cierto que de ella tenemos muy poquita información sabemos que ella sí se formó en la escuela de niñas de Fuencarral pero que además sus dibujos llamaron mucho la atención y es cuando pide ser nombrada académica de mérito cuando ella en una nota marginal dice que es alumna de López según la biografía de Quintero también Nicolau se forma con otro pintor Ferrand la saga Ferrand es muy grande son grandes pintores del siglo XIX por época creemos que se debe referir a Luis no a su sobrino Alejandro que también será un célebre pintor por época y por el estilo que pinta Teresa Nicolau Teresa va a comenzar a hacer como nos decía Osorio pinturas al óleo sin embargo no tenemos constancia y ya ven que esto empieza a ser un poco casi un leitmotiv no tenemos constancia de que se conserve ninguna de esas piezas se decanta después por la miniatura que recordemos que más propia de la mujer pero en realidad la miniatura había sido practicada mayoritariamente por hombres hasta que en 1752 cuando se abre la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando las mujeres de la alta sociedad van a pintar ojo no como no para enseñarles ni mucho menos pero van a esa sala de distinguidos que es una sala en la que podían estar las personas de alto rango para convivir entre ellas y ahí hay testimonios de que se pintan en esa sala las mujeres pintan miniatura es un fenómeno que pasa en toda Europa porque también sabemos que Madame Pompadour o la Imperatriz María Luisa van a pintar Ana María Mengs de la que antes hablábamos fue una gran miniaturista pero también lo será esta que traemos aquí Francisca Meléndez Francisca y Gifénia Meléndez que además es muy interesante porque es hija de un miniaturista pero sobrina de dos miniaturistas mujeres y que se habían formado todas ellas en el ámbito familiar además está que les traigo llegó a ser nombrada pintora y retratista de cámara con todo lo que eso supone también ejecutó la miniatura Francisca Marcela de Valencia y Collados condesa de Casa Valencia que se dedicó a este formato fue nombrada académica de mérito en 1805 gracias a esta miniatura que les traigo aquí en el Museo del Prado pueden ver en la misma sala en la que se encuentra la que luego veremos de Teresa Nicolau pueden ver esta obra La Amabilidad que perteneció a Manuel de Godoy y que creemos que tenía otras dos miniaturas de esta autora en su colección volviendo volviendo a Teresa Nicolau estas son dos de las primeras miniaturas que se debieron conservar hoy no sabemos dónde están de las primeras que debió realizar o por lo menos de las primeras que debió realizar como regalo público consta que ella enseña miniaturas a la reina María Cristina y que esta le va a dar una pensión de 200 ducados anuales para que se forme en el arte puede ser que se trate de esta miniatura que vemos aquí que estaba en la familia de lo tenían los hijos cuando hace Quintero esta publicación también estaba en esta colección de los hijos la miniatura del conde de Ofalia que ven aquí claro ella presenta sus miniaturas a la reina y obtiene esta pensión con 16 años que es un dato que a mí me parece bastante llamativo ese año con 16 años insisto concurre por primera vez a la exposición de Bellas Artes que está ligada a la academia y para mí el que estas mujeres quisieran concurrir en estas academias por mucho que solo les pudieran dar una mención por mucho que sus obras se expusieran como pintoras de aficionadas para mí era una reivindicación yo no me explico que una joven que se ha formado con un gran pintor que tiene una serie de intereses artísticos se presente a la academia a exponer simplemente porque esa tarde pues la costura le daba más pereza que la pintura me parece un pensamiento muy simplista y creo que hay que ver en que estas mujeres se presentaran a las exposiciones de Bellas Artes como una reivindicación de su propio estatus pues bien ella se presenta y presenta además la solicitud se presenta en varias ocasiones en el 34 36 37 en el 37 va a exponer al lado de otra pintora aficionada para que vean hasta qué punto este término no hacía distinciones esa otra pintora aficionada no era otra que la reina gobernadora María Cristina también están en esa sala expuestos Genaro Pérez Villamil o Gutiérrez de la Vega lo que nos dice la prensa no conocemos qué miniaturas llevó pero lo que nos dice la prensa es dos miniaturas de la tan bella como célebre aficionada la señorita doña Teresa Nicolau bella célebre aficionada no nos ha dicho nada de cómo es su trabajo no sabemos qué miniaturas se presentaron en 1838 ya con 20 años presenta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando su solicitud para ser nombrada Académica de Mérito presenta dos obras esta que les presento el San José y una virgen una virgen que tampoco conocemos la solicitud se aprueba por unanimidad además diciendo que ha mostrado interés en reiteradas ocasiones también su padre hace un escrito para que aparezca ese reconocimiento finalmente y queda ya como Académica de Mérito esta obra que es de una belleza absoluta y que está trabajada es que a veces la miniatura hay que verla en directo para apreciar los detalles pero está trabajada con un preciosismo con un detallismo increíbles se va a exponer luego en unos años más tarde en la exposición de Bellas Artes de 1840 después de haber concurrido a la Academia de Bellas Artes no le es suficiente y ella va también a la de San Carlos de Valencia y vuelve a pedir también ahí ser nombrada Académica de Mérito está aquí el libro de actas donde se recoge su petición y efectivamente allí manda una virgen de la contemplación le dan también el reconocimiento de Académica de Mérito por unanimidad y ella responde agradeciendo ese título quizá el que haya elegido esa otra Academia de San Carlos de Valencia tiene que ver con ese recuerdo al maestro que bueno el maestro está vivo pero como ese recuerdo de mi maestro era miembro de la Academia de San Carlos en 1842 va a contraer matrimonio con Antonio Rotondo que es un personaje interesantísimo ya he adelantado antes que era el dentista de cámara de su majestad cargo que ocupa en 1830 y por el que se le remuneraba con 15.000 reales cuando él pide la licencia para hacer el enlace en palacio piden un estudio para saber si la muchacha con la que se iba a casar era adecuada o no para este casamiento finalmente esa esa investigación se resuelve favorablemente y la califican de excelente alegan además que su padre don Isidro es oficial primero cesante del parte de Correos con lo cual bueno pues la joven se puede casar con Antonio Rotondo finalmente y van a residir en la calle Montera número 46 este matrimonio a mí me me da muchísima curiosidad porque yo creo que compartían muchísimas aficiones Rotondo hemos dicho que practicaba la pintura aunque como aficionado decía Osorio pero dice Osorio otro dato que es muy curioso que es que en el 68-69 que es cuando escribe esa galería biográfica ya había pintado más de dos mil cuadros algunos de los cuales estaban en colecciones tan importantes como la de Osuna en Palacio Real o en el extranjero él se había formado con el paisajista Genaro Villamil con quien coincidía además en la Junta Superior del Liceo el Liceo era la otra institución artística importante del momento entonces que él esté dentro de esa institución también nos habla mucho de ese interés que tiene él no solo por la práctica sino por el mundo artístico en particular y va a concurrir también a exposiciones públicas mostrando su trabajo sabemos que ambos hablaban varios idiomas y que a ambos les gustaba la investigación histórica Rotondo publicaría varias obras muchas de ellas sí que van a tener que ver con su oficio como cómo cuidar los dientes hace patentes de dentífricos etcétera va a traducir también va a hacer obras de traducción al francés pero también estudios históricos y el más importante es uno que hace del escorial y que es de donde sale esta semblanza que les traigo sabemos por Quintera Tauri que Teresa Nicolau había dejado inédita una crónica de Ávila que había escrito en su estancia allí en realidad no sabemos cuándo tuvo lugar esa estancia ni cuánto tiempo fue ni con qué motivo pero lo que sí que dice Quintera Tauri y esto se lo habrían contado probablemente los hijos es que ella va a ir por los conventos por los archivos tomando todo tipo de documentación es decir no es una crónica no es una investigación ligera sino que es una obra de cierto calado intelectual y por ello y aunque esto entra en el terreno de la suposición es muy probable que Teresa colaborara en las obras de su marido en estas obras que él escribía es además curioso porque les van a transmitir a sus hijos este interés por la investigación artística e histórica y sus hijos van a hacer varias investigaciones de arqueología y atesorar una importante colección de objetos arqueológicos les animo a que lean algo de los hijos de Antonio y Emiliano Rotondo porque desde luego son personajes muy curiosos en 1850 la reina Isabel II pierde de nuevo por segunda vez a uno de sus hijos el príncipe Don Luis que había nacido muy probablemente muerto los artistas se van a volcar en realizar imágenes del pequeño el pintor Federico de Madrazo es el autor de esta imagen que es quizá la más conocida de ese momento en el que aparece vestido de blanco con lazos y como arropado por ese armiño símbolo real sabemos que Teresa Nicolau le hace llegar a la reina a través de su esposo dos miniaturas en las que se representan a este príncipe de Asturias desconocemos nuevamente el paradero de esas miniaturas si se conservan pero si sabemos que no se debieron parecer a este modelo por la descripción que ofrece la prensa de ellas y que debieron parecerse más a estas otras dos la que hace Emilia Cármena de Prota o la de Antonio Gómez y Cross Emilia Cármena aprovechando que está esta imagen en pantalla me voy a detener un poco en ella porque es un artista muy interesante que sufrió la falta de reconocimiento de sus compañeros si bien tuvo el apoyo de la reina que la va a nombrar pintora de cámara esto va a hacer que pueda practicar la pintura de una forma más autónoma sin embargo la escasa consideración que la tuvieron sus compañeros se evidencia en que por ejemplo Osorio del que he hablado largo y tendido esta tarde ni siquiera la incluye en esa relación biográfica les invito a que vean una ponencia que hizo en esta casa Asunción Cardona dentro del Congreso un siglo de estrellas fugaces porque centró la figura de Emilia Carmena en el ámbito en su tiempo y dio desde luego datos muy interesantes así que les invito a que la vean aquí en el Museo del Prado se conserva además de ella este cuadro que no es un cuadro original es un cuadro de copia que bueno pues habla de esta calidad regular pero que decíamos antes como no iban a ser mediocres las pintoras si no podían formarse bueno pues decimos que las miniaturas de Teresa Nicolau debían ser más parecidas a estas porque dice la prensa representan cada una de ellas al mal logrado príncipe de Asturias desnudo y sobre un paño carmesí gallonado de oro nosotros que hemos tenido la ocasión de ver ese trabajo hemos quedado sorprendidos de la belleza y corrección del dibujo de la delicadeza del miniado y sobre todo de la graciosa actitud del príncipe indudablemente será uno de los mejores retratos que podrán presentarse en estos momentos a su augusta y afligida madre además de esta noticia la prensa se hace eco en varias ocasiones de la buena relación que tienen los Rotondo Nicolau o los Nicolau Rotondo con la Casa Real la reina María Cristina le regala por ejemplo a Rotondo una botonadura riquísima rematada en brillantes el círculo de amistades de este matrimonio es de lo más variopinto no sé si conocen una tradición muy probablemente sí una tradición que se dio en llamar álbumes de señoritas libros de señoritas pero que en realidad eran más unos liberam micorum en el cual los amigos de quien fueran los dueños del álbum le dedicaban poemas les hacían dibujos o les firmaban o cualquier mensaje de cariño para que tuvieran como una especie de lugar del recuerdo del cariño de todas las amistades que habían pasado por su casa este que están viendo aquí es el álbum de Tomás Andrés y Moyano que es la esposa de Bretón de los Herreros que se conserva en el Museo del Romanticismo y en este en este álbum se conserva este dibujo de Antonio Rotondo que es un paisaje firmado en 1847 que como ven no sé si se aprecia bien pero está pintado directamente sobre las páginas del álbum se conserva unas páginas más atrás esta sagrada familia de mano de Teresa Nicolau debió pintarla más o menos por las mismas fechas si bien es curioso que ella está pegada sobre las páginas del álbum con lo cual es muy probable que ella no quisiera pintar en ese momento en la reunión que fuera sino que días más tarde porque ya os digo que está en unas páginas más atrasado días más tarde aparece este dibujo también Antonio Rotondo debía tener un álbum de señoritas no lo voy a llamar un álbum de amigos porque se publica un proema de Bretón de los Herreros que le devuelve ese favor al al que han concurrido con el álbum de su esposa y hace un poema para el álbum de Rotondo y dice así se refiere lo leo porque se refiere a Teresa más en la frívola corte que en lo que vale la doy tu Teresa no es un astro que esplende fascinador si hasta su nombre desdice del moderno de Apasón aunque dulce y armonioso y sobre todo español sigue más la virtud de sí misma vida recibe y calor las vanidades del mundo mueren y la gloria no ella pinta ellas se pintan sus caras de quita y pon cubriendo huellas de vicio con recetas de miró y dice para ti vive Teresa y cumple su obligación que harto hace ya la que sirve a su marido y a Dios vemos como en este poema y aunque eran amigos todo eso que hablábamos de las que se pintan o que hay que dedicarse al marido están también presentes en este poema de Bretón de los Herreros otra de sus amistades y esta es más chocante quizá es Pilar si no es de Marco la prensa recoge una cena un concierto que se hizo en casa de los Rotondo Nicolau Nicolau Rotondo en el que la pareja recibe a una serie de invitados y esta que ven aquí Pilar si no es de Marco va a leer un poema a la Virgen María van a estar también los señores Iradier Algarra Poleró es decir una parte muy importante de la intelectualidad de la época Pilar si no es de Marco no me voy a detener mucho en ella pero si les digo que es una de las escritoras que muy prolíficas pero que escribió muchas de las obras moralizantes para mujeres en las que además incidía en esa cuestión de que las mujeres no debían trabajar las artes salvo en su momento íntimo claro esto era curioso cuando ella era una escritora muy prolífica de hecho les invito a que lean la historia de esta autora porque claro su final tuvo pues un poco no voy a decir lo que se merecía pero que sí que es un final que justo le pasa por haber apoyado y dicho cosas contrarias y otra de las relaciones más curiosas de la familia Rotondo o de las sociedades curiosas y en este caso de Antonio es una sociedad alegrísima que se llamó la planchería y no quiero ser yo quien en este auditorio diga ciertas cosas así que voy a dejar que sea el pintor que ven aquí Eduardo Rosales el que comente que es la planchería él está en el escorial y escribe a su hermano querido hermano me alegraré que estés bueno hace tres días que me encuentro en este real sitio encantado me adelanto unas páginas habla de que está allí porque Rotondo le ha le ha pedido que haga unas ilustraciones y dice está de Dios que nos han de hacer bien personas extrañas al que publica la obra es decir a Rotondo le conocí porque me presentaron en una sociedad de que él es presidente titulada planchería y a sus socios planchas sociedad alegrísima que no tiene más objeto que pasar las noches divertidas quiero hablarte un poco de esta sociedad está compuesta de gentes muy buenas y de muy buena posición pero que van allí por esplayarse entre estos se encuentran Ventura de la Vega Moratín Gómez Pintor de Cámara El Vizconde de Vera y un infinito número de planchas de que no me acuerdo en el recibimiento lo primero que te encuentras es un enorme bacín de media vara de alto te presenta un plancha y el ceremonial de admisión es decir al presidente es decir a Antonio Rotondo con el sombrero encasquetado por supuesto señor presidente sepeer pues tome usted asiento contesta ya usted plancha allí viejos y jóvenes ríen chillan alborotan y hacen mil porquerías porque hay una cláusula en el reglamento que está en un marco dorado y escrito con letra gótica le debió suponer esto tal sorpresa que vuelve a incidir ahí digo una cláusula escrita con letras como puños que dice que desde las once en adelante se permita peer a todo plancha y apoyados en ese artículo todos hacemos lo que podemos a partir de las once pues bien este rotondo a quien conocí cuando me hizo plancha me propuso que viniera al escorial etcétera etcétera les traigo esto que es un poco procal lo sé pero también para que veamos que esas relaciones que muchas veces pueden parecer según unos testimonios relaciones muy conservadoras no lo son tanto en el fondo y que la sociedad y el movimiento entre los artistas realmente siempre es mucho más rico de lo que podemos conocer desde la superficie volvemos volvemos con Teresa que en 1858 volve a concurrir a una exposición presenta varias piezas un petrarca una sibila una latona una virgen ya se imaginarán que tampoco sabemos dónde están esas obras ni se conservan la comparan sí que dice la prensa que sus miniaturas son tan buenas que parecen hechas al óleo esta comparación no es baladí porque en el fondo lo que están comparándola es con el gran género aunque la miniatura aunque la menospreciaran es dificilísima técnicamente y no muchos pintores pueden hacer miniatura la siguiente exposición a la que concurre es la de 1866 a la que presenta una rebeca en la fuente valorada en 300 escudos les traigo aquí esto porque es curioso que la nombran como natural de Barcelona ya en la del 66 que se celebra en el 67 tenemos algo más de información vean que en el catálogo que se expone están ahí extraídas sus piezas no aparece ni su nombre ni su apellido pero son esas copias la Magdalena el Jesús Colacruz la Virgen de Sasso Ferrato y una Sibila copia de Domeniquino de la Sibila solo conocemos la reproducción del fotograbado que nos dio Quintero Atauri en su libro está en paradero desconocido pero sabemos que el original estaba en la Galería Borghese de Roma en 1866 Rotonda había pedido un permiso para ir a Lisboa y a otras ciudades del extranjero y pudiera haber sido una de ellas Roma no sabemos dónde fue ni se le acompañó la esposa pero lo cierto es que este modelo era muy muy conocido ya por los artistas había varias copias en la Real Academia y de hecho ya había en la exposición de 1840 ya había coincidido con una Sibila cumana que había hecho Ignacio Duranga y que estaba expuesta en la misma sala que la de Nicolau las otras dos piezas no se conservan las miniaturas pero estaban basadas en estas que les traigo y la que sí que conocemos es esta de Cristo con la cruz a cuestas de 1866 la obra es magnífica les invito a que la vean está expuesta en la sala 62 y es de una de un detallismo maravilloso el cómo están tratadas las luces realmente es una obra estupenda está basada en esta de Sebastiano del Pionbo con el Cristo con la cruz a cuestas pero si se fijan hay notables diferencias se denostaba mucho la pintura de copia que era la que hacían las mujeres pero Teresa Nicolau no hace una copia al uso ella aquí está eliminando determinadas cuestiones de la escena como el como el soldado o el sallón también esa comitiva que va hacia el Gólgota y se centra solo en el Cristo fíjense además como las cualidades pictóricas de la miniatura con esa transparencia del marfil hacen que por ejemplo para esta escena en la que está Cristo solo con dolor pues crea mucho más realismo que quizá la pintura de Sebastiano del Pionbo a mí me parece que ella hace un ejercicio intelectual que su obra consigue trasladarnos a un estado de soledad sin criticarla de Sebastiano del Pionbo por supuesto que es magnífica pero ella sí que consigue dar esa sensación de soledad esta obra les adelantaba antes que una de sus obras fue elegida para ser comprada es precisamente esta obra que les acabo de mostrar y que fue comprada por 200 escudos perdón es curioso porque se publicaron más de 400 se exhibieron más de 400 pinturas de estas solo se eligieron 40 y de estas 40 la única que estaba pintada por una mujer es la de Teresa Nicolau ella seguirá concurriendo a las exposiciones nacionales con más miniaturas de las que no tenemos constancia y en un momento dado ella se deshace de este retrato digo se deshace porque lo vende al Museo del Prado en 1876 y puede ser y agradezco esta hipótesis a Carlos Navarro que estuvieran en un momento de dificultad económica porque no se explica que ella vendiera el retrato que le había hecho su maestro además sabemos que ella no quiso vender su obra en vida quizá también entendía que tenía menos valor o sea no sabemos pero lo cierto es que aquí se conservan tanto el inventario como el documento para la compraventa y lo cierto es que desde entonces está aquí en esta institución y esto es todo lo que más o menos sabemos de la autora Quintero Tauri reproduce esta otra copia de un cuadro de Luca Giordano y en esta página que les pongo él hace mención de algunas otras miniaturas que no hemos podido no hemos podido ver es curioso porque hoy en día no conocemos a Teresa Nicolau Parodi espero que a partir de hoy un poquito más pero fíjense que en 1909 se publica un concurso para hacer un monumento de alguna de las mejores o más importantes damas de la vida española y entre las artistas solo cita dos dice la Roldana que es Luisa Roldana Luisa Roldán perdón la escultora y Teresa Nicolau Parodi es curioso que de seleccionar dos mujeres artistas de la historia haga esta selección lo mismo pasará con esta con esta publicación posterior la revista mujer que se llamaba y Madrid y que es una revista que estaba tenía una afiliación con con la falange y con la con la sección femenina perdón bueno pues tenía una sección que se que era esta os llamáis Teresa era el número de octubre y por supuesto estaba con el onomástico fíjense no sé si lo pueden ver que aquí habla de Teresa Nicolau Parodi y aquí está el retrato que hemos visto ya en alguna ocasión que en 1944 se estuvieran acordando de esa Teresa Nicolau nos da que pensar porque es como que el tiempo la había borrado pues no en estos años la tenían además dice que porque no quiso vender las obras pero que hubiera llegado a ser una artista de fama mundial y es curioso también que se fijen aquí hay otra española Teresa Cabarrús que fue una fue una persona muy importante en la revolución francesa y que también era miniaturista casualmente es decir que entre esas varias Teresas sin darse cuenta el autor probablemente estaba citando a dos miniaturistas no son las únicas que están aquí en el Prado las miniaturas que les hemos enseñado y quiero hablar de Sophie Lienard porque es fundamental el comercio que se hizo de miniatura entre España y Francia normalmente París porque muchas de las personas más aristocráticas iban a que les retrataran personas como Sophie Lienard que era una de las pintoras de esmalte más importantes también la reina María Cristina y la reina Isabel II eran muy aficionadas a la pintura de esta francesa con lo cual no es difícil que haya muestras de esta autora en las colecciones y ya para cerrar no quiero despedirme pero voy a pasar muy rápidamente por otra artista fundamental es más conocida ha tenido hace no demasiados años una exposición monográfica y eso ha servido para posicionarla más en el imaginario colectivo quiero simplemente dar aquí unas pinceladas precisamente para entender o ponerla en relación un poco con la pintura de Teresa Nicolau se trata de Rosario Beist que fue una alumna de Goya alumna en el sentido en el que antes veíamos ese alumnado de Vicente López con Teresa Nicolau es decir es una tutela completa están formando a un artista no están formando perdón a una miniaturista de afición a una pintora copista no están formando artistas esta obra que se conserva aquí en el Museo del Prado es de la primera etapa de Burdeos aunque luego vendrá a Madrid a seguir formándose muere Goya y ella va a tener que trabajar va a venir mucho a copiar aquí al Prado esta es una de las obras que copia también va a copiar en la Real Academia en Palacio etcétera y además en esas en esas cartas de petición que hace sí que dice además que es que necesita el sustento para mantener a la familia es por eso una razón que Bernar o Sori Bernar no la pone como pintora de afición porque lo necesita para lo estuve comprobando ayer y finalmente no la pone como pintora de afición o sea necesita ese sustento con lo cual ya no es aficionada aunque haga los mismos trabajos que hacían otras señoras es curioso porque ahora nos imaginamos a las copistas del Prado a las señoras copiantas nos las imaginamos en sus caballetes pintando pero era bastante difícil hacerlo para ellas les traigo aquí una imagen de cómo era el museo del Prado en esos años no sé si se fijan en la ampliación que he puesto a la derecha a qué altura estaban colocados los planos los cuadros claro depende qué cuadro se quisiera copiar podía ser una empresa muy complicada Rosario veis pide en varias ocasiones que le bajen cuadros para pintar como tiene buen trato con la reina la reina accede y se le bajan los cuadros pero otros pintores se quejan y el propio museo dice que claro que otros pintores también se van a quejar y ahí en una de esas cartas que se publica o sea que está publicada y que dan de contestación dice claro es que este estos andamios que tenemos no son para el género no son para una mujer es decir se subían andamios pero el que era pues por lo que fuera no era decoroso la reina dice que se va a construir un andamio para que las mujeres puedan subir de una manera más decorosa a pintar estos cuadros un andamio que como todo lo que les estoy contando tampoco sabemos si se hizo tiene pinta de que no y cuando cuando se habla de pintoras copiantas copistas cuando se buscan aquí en los registros que guarda esta casa de todas las mujeres que pintaron haciendo copia que era un negocio muy lucrativo se olvida muchas veces que estas pintoras como digo no eran solo aficionadas no eran pintoras de copia eran artistas originales e hicieron obras originales que quizá hoy no las conocemos quizá no están firmadas quizá son anónimas pero hicieron otro tipo de obras con toda seguridad esta es una obra original de Rosario veis el ángel custodio que se conserva en una colección particular y después de todo lo que les he dicho quiero volver a esta primera imagen de todas estas mujeres cuyos nombres no nos suenan probablemente de muchas no podremos sacar más información de la que vemos aquí pero que todas ellas lucharon por integrarse en el sistema artístico todas ellas reivindicaron su papel en el arte con cada exposición pública con cada petición para ser nombradas académicas de mérito por todas ellas es muy necesario la revisión de este trabajo porque como decía al principio el dibujo que tenemos hoy de la pintura en la primera mitad del siglo XIX es solo un boceto muchísimas gracias gracias aplausos 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 Gracias.